Vamos a continuar nuestro programa, buenos días Arcos de la Frontera y vamos ahora con el mundo de la fotografía que se dice que Arco es tierra de poeta y tierra de fotógrafo porque tenemos aquí cada fotógrafo y muestra de ello es el amigo Juan Mariscal que te tenemos con nosotros, Juan buenos días Hola, buenos días Antonio, ¿qué tal? Y muchas gracias por estar aquí con nosotros, enhorabuena porque siempre eres noticia la última es que eres el ganador de la liga fotográfica de la provincia de Cádiz, ¿no? Sí, exactamente Yo no había escuchado esto de que hubiera una liga fotográfica, ¿eso cómo va? Pues mira Antonio, desde hace unos cuantos años pues se vienen celebrando una serie de ligas fotográficas, igual que una liga deportiva pero dentro del mundo de la fotografía a nivel nacional, a nivel andaluz, a nivel provincial incluso hay ligas a nivel europeo también y bueno, desde la liga provincial de Cádiz pues lleva ya, creo que esta es su tercera edición Es decir, que nos lleva mucha, que esto es un invento de un par de años, ¿no? Sí, bueno, si llevamos algunos años ya, no son mucho, pero Sí, creo que tengo que entender que son 150 y tantos fotógrafos que participan en la liga Bueno, la liga provincial, creo que son 11 agrupaciones de toda la provincia y son 150 y tantos en siete convocatorias Cada mes hay una convocatoria creo que empieza en septiembre o en octubre y termina en mayo o en junio, cada mes quitando el mes de Navidad todos los meses cada participante tiene que presentar una foto esta fotografía la valora un jurado y bueno, se van puntuando la puntuación que va recibiendo cada mes se puntúa y al final de la liga, pues el que más puntuación tiene estará primero y así, y tanto individualmente como por equipo en esta ocasión la asociación fotográfica focal, ¿no? Claro, tenemos la suerte de que aparte de que a nivel individual también estamos arriba focal es el segundo año también que que obtiene el primer premio Lo que quiere decir que a nivel provincial estamos a gran altura, ¿eh? Bueno, no, Antonio ahí te voy a correr un poquito porque estamos a nivel nacional Ya Ha terminado la liga nacional el mes pasado y hemos quedado tercero en España imagínate, Antonio por ejemplo, la liga de primera división en que el que el arco quede tercero es muy importante para la fotografía arcense que arco a nivel nacional de 104 entre 104 agrupaciones que haya quedado tercera siendo el primer año que participa en la liga nacional también ¿Y eso cómo se participa, Juan? ¿Cómo mandáis una foto? ¿Hay un tiempo reglamentario para mandar fotografía? ¿Cómo va? Claro, tenemos desde el día 1 de cada mes hasta el día 15 se abre el plazo y tú envías la foto que quieras normalmente normalmente el tema es libre cada fotógrafo puede presentar la foto que quiera aunque también algún mes que otro te ponen un tema por ejemplo ahora en la liga andaluza que termina en septiembre que por cierto también vamos los primeros tanto individualmente como por agrupaciones que termina en septiembre pues el tema es Andalucía entonces no siempre es un tema libre pero tú vas presentando cada mes una fotografía Y esa fotografía se va puntuando ¿no? Claro, te puntúan todos los meses te puntúan de cada cada jurado puede dar del 1 al 10 hay 3 jurados cada mes porque van cambiando con lo que cada mes puede obtener desde un punto hasta 30 puntos y esos puntos durante los 7 meses que ha durado por ejemplo la liga provincial se van sumando y el que más puntos tiene es el que gana y nosotros tenemos la suerte de que Focal ha obtenido el primer premio individual el segundo premio individual con María Luisa Amaya que es de Puerto Real pero pertenece a Focal y tercer premio con Miguel Olivera Amaya que también es de Focal y además el premio de Miguel es muy importante porque lo ha conseguido con fotografías de naturaleza que no es usual que la fotografía de naturaleza esté adquiriendo esa importancia que gracias a Miguel pues le está dando dentro de la provincia de Cádiz y ya dentro del ámbito nacional Sí, entonces Juan estamos jugando hemos terminado la liga provincial siendo campeón y tú también primer premio liga regional Andalucía vamos ahí también cabezando la tabla y tú también vas siendo primero Voy primero y Focal que es lo importante de todo esto también va primero y a nivel nacional también estamos jugando Ya hemos terminado Ah, se ha terminado Se ha terminado este mes pasado y hemos quedado terceros a nivel de agrupaciones a nivel individual es muy muy complicado Si es cierto que por ejemplo el año pasado si gané la liga nacional en reportaje porque la liga nacional se divide en categoría Entonces sí pude conseguir el año pasado el primer puesto a nivel de reportaje y este año Focal ha quedado tercero que para nosotros era impensable hace siete meses cuando empezamos la nacional eso era impensable que el primer año que participamos está ahí primero Focal últimamente está teniendo una repercusión a nivel ya no nacional sino a nivel mundial Fíjate Juan la evolución que está teniendo la fotografía esto va tan rápido evolucionando ya hay liga ya hay responsabilidad de decir yo mando fotos ya hago buena foto para que me den punto para estar arriba la agrupación tiene que estar arriba es decir que ya esto es una competición Claro yo no lo veo hombre es una competición evidentemente pero nosotros lo vemos más que nada como un incentivo para hacer fotografía no te cuenta Antonio que estar tanto tiempo haciendo fotos de temas determinados puede llegar a cansarte un poco entonces esto lo vemos como algo para seguir haciendo fotos para seguir superándote a ti mismo también a nivel colectivo no solo individual y estar ahí día a día dentro del mundo de la fotografía tanto en las ligas como la infinidad de concursos de concursos que hay a nivel nacional e internacional Porque algunos de los que no estoy escuchando se creen que es como cualquiera coge una cámara y empezar hacer fotos no ustedes ya se lo tomáis de otra manera ¿no? Está ahí estudiando está ahí ampliando conocimiento porque nunca se llega a un límite en esto de la fotografía No que va esto aprendemos día a día y de la persona que menos te lo espera podemos aprender incluso de alumnos que tenemos que vienen a focar nuevos aprendemos parece que es al contrario que el que llega nuevo tiene que recibir información pero es al contrario nosotros incluso aprendemos más de ellos que ellos de nosotros porque tienen una visión más fresca no están tan contaminados con todo lo que hay dentro del mundo de la fotografía y hay que ir evolucionando con los tiempos que corren con la fotografía digital ha cambiado todo que va cambiando y tenemos que ir al mismo ritmo Sí por ejemplo Juan hay fotografía que se tira con la cámara sale la foto y esa es la foto y hay otra que se tira la foto y empieza que si el retoque que se empieza a cambiar esa fotografía y empieza a ver otro mundo fotográfico ¿no? Claro la fotografía dentro de la evolución que lleva ya el retoque fotográfico es algo normal lo vemos como algo normal y yo me atrevería a decir que casi el 90 95% de las fotografías que vemos hoy día pues tienen un proceso de retoque algunas más y otras menos pero que está totalmente permitido es como antiguamente cuando se revelaba en los laboratorios pues se le daban una zona más tiempo otra menos tiempo también tengo que decir que dentro del mundo del retoque fotográfico pues hay el fotógrafo el retoque fotográfico de composición que le puedes añadir que le puedes quitar el retoque creativo el retoque que solo te permiten tocarle un poquito a los niveles a los brillos todo esto es un mundo que ya cada vez es más normal el retoque fotográfico cada vez está más más a la vista y es una cosa normal y Juan estos retoques yo me imagino que cada fotógrafo tendrá un retoque particular personal que tuve una fotografía y dice pues mira esta foto es de fulanito porque ha utilizado esto y esto y lo otro claro ya cada cada fotógrafo tenemos nuestro nuestro sello es normal como el pintor o como el escultor cada uno tiene lleva su camino y tiene su su toque personal y eso lo vemos en cada fotografía no podemos decir a cien por cien a cien por cien de quien es la fotografía pero casi como en una fotografía pues podemos decir pues mira pues esta de Diego o de Miguel o es de Manzano o es de Rafael no a cien por cien pero ya cada uno y con el tiempo vamos teniendo nuestro estilo fotográfico que eso es muy importante ese estilo pero hay fotógrafos por ejemplo Juan tú que nos has dedicado a un tipo de fotografía de tuyo muy amplio se puede ver cualquier tipo de fotografía claro mi mi visión de la fotografía es una visión un poco diferente porque no estoy encasillado a lo mejor si por el blanco y negro porque casi todo lo hago en blanco y negro pero a mi me gusta tanto la fotografía Antonio que me levanto por la mañana y lo mismo puedo hacer una fotografía a un árbol que puedo hacer un retrato que puedo hacer fotografía deportiva no sé no tengo no tengo un estilo donde en el que definirme y quizá no sé a lo mejor ahí esté el secreto de 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 mi fotografía que que puedo hacer fotografía casi de todo sin poder decir que no a otra fotografía sí Juan me está avanzando en esto de la fotografía Juan a pasos aquí cantados lleva unos años que no hay quien te pueda coger porque va corriendo en esto hasta dónde va a llegar en el mundo de la fotografía yo personalmente pues no lo sé la verdad que me encuentro muy a gusto y no sé trabajar el secreto es trabajar Antonio trabajar 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 son muchos años también que esto se lo digo yo a los demás fotógrafos yo llevo casi más de 30 años haciendo fotografía dentro del mundo de la fotografía avanzando estudiando todos 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 los días o casi todos los días y no sé yo ahora mismo me siento muy a gusto Antonio y voy a seguir hasta que no sé hasta que esté ahí hasta que hasta que me canse un poco Juan en esto del mundo de la fotografía hay que tirar muchas fotos ¿no? mucha 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 bueno nunca son lo suficiente hoy con la fotografía digital sí hoy hay que hacer muchas fotos o no yo conozco fotógrafos que que con tan solo una fotografía ya la tienen ya la tienen yo te decía eso porque dice que hay personas que ven la foto dice hay que ver que ha visto la foto que a lo mejor cualquiera viene aquí no ve una foto y Juan dice aquí está una foto es decir que después de tanta y tirar tanta fotografía ya sabe dónde está esa foto claro porque detrás de todo esto Antonio hay una educación visual que es muy importante la educación visual es muy importante y esta educación se va adquiriendo aparte de por los estudios que vaya obteniendo también por por el tiempo y por la experiencia que tenga detrás de la cámara entonces muchas veces cuando llegamos a algún sitio y decimos mira aquí hay una foto es porque algunos tenemos ya una educación visual y y vemos y vemos lo que los demás no suelen ver que esta educación visual se puede adquirir se puede no es algo que lo traiga un fotógrafo ya innato yo soy de la opinión de que la educación visual se aprende y que se puede educar la vista perfectamente igual que el que pinta igual que el que cualquier otro artista quiere decir que si se quiere dedicar a esto de la fotografía no hombre si hace cuatro fotos familiar y eso no pero si piensa en un camino fotográfico eso es importante la educación visual claro es importante es muy importante porque la educación visual el fotógrafo para mi es el arma que tiene el fotógrafo para decirle al espectador como tiene que ver la fotografía si no somos capaces de decirle al espectador como tiene que ver una fotografía pues el espectador no sabrá no sabe qué es lo que está viendo y si no sabe lo que está viendo pues no siente con esa fotografía que es el kit de todo esto de que el que vea nuestro trabajo pueda sentir con lo que le estamos enseñando claro que sí algo importante y ahora mismo Juan que estás metido en esto de la fotografía porque yo sé que tú nunca lo dejas ahora mismo después de nos queda la Andaluza la Liga Andaluza que termina en septiembre vamos a terminar la Liga Andaluza y de momento descansaremos un poquito y ya empezar empezar para ya como se suele decir en el deporte para la nueva temporada de todas formas Focal no deja de trabajar y en Focal siempre estamos estamos haciendo cositas posiciones cursos en fin es un momento bueno para Focal sí ahora mismo yo diría que estamos en la cumbre ahora mismo Focal está en la cumbre Focal tiene un equipo ahora mismo realmente maravilloso tanto a nivel de fotógrafo de calidad fotográfica como de calidad humana de amistad en el que eso se nota y digamos que estamos ahora mismo en en el mejor momento en ese buen momento además el verano también un buen tiempo de hacer fotografías cualquier tiempo bueno bueno la luz del verano es un poco más dura pero este año estamos teniendo la suerte como el tiempo está viniendo así un poquito regular los amaneceres y los atardeceres de este verano están siendo preciosos entonces podemos trabajar si no trabajamos en el exterior trabajamos en el interior que hay otra opción en el interior claro podemos trabajar con focos con luces de ventana nosotros casi nunca dejamos de de trabajar si conocemos el pasado de la fotografía Juan lo analógico el blanco y negro del laboratorio de uno el carretito todo eso hemos llegado hasta este punto en ese poco tiempo de aquí hacia adelante en otro poco tiempo se podrá cambiar esto como el cambio que hemos tenido pues no lo sé porque esto evoluciona tan rápido como dice Antonio que incluso ya se está barajando la posibilidad de que el término fotografía no sea el adecuado para la fotografía que se está haciendo ahora mismo entonces sabemos que hemos llegado hasta aquí que la evolución dentro desde que apareció la fotografía digital ha sido rapidísima pero lo que no sabemos es lo que lo que va a pasar en los próximos años pero si es verdad que los fotógrafos están planteando esta nueva forma de de ver la fotografía yo para mí lo importante es no rechazarla sino que al revés que es lo que nos ha tocado y tenemos que acogerla con los brazos abiertos y como yo digo ir de la fotografía de la mano y tenemos que evolucionar no podemos quedarnos atrás porque que se quede atrás pues ahí se quedará se queda atrás y todo el mundo corriendo hacia adelante claro porque ya no es que se queda atrás en concursos sino es en la técnica es que las cámaras evolucionan el funcionamiento de las cámaras de hace bueno de hace te iba a decir de hace 10 años del año pasado el funcionamiento no es el mismo los programas informáticos todo evoluciona de tal forma que lo que hoy está en la última yo te puedo asegurar que mañana ya no vale ya no Juan decía que la fotografía incluso de cambiar quiere decir que se va a poner es un arte pero más arte todavía o no no lo sé yo te hablaba de que el término de fotografía la definición de fotografía hay muchos fotógrafos que últimamente fotógrafos de renombre pues que ya están barajando la posibilidad de poder cambiar ese término por otro término sí bueno pues nosotros estaremos para ese término para lo que venga claro nosotros aquí para lo que venga igual que la evolución en el mundo del deporte la evolución dentro por ejemplo de los medios de comunicación en todo que hoy en día sí pero yo creo que la fotografía sigue corriendo la fotografía sigue corriendo ve uno cualquier revista ve cual quiere las redes sociales y ve unas fotos que se quedan impresionados que le iba a decir que si iban a hacer fotos de ese tipo claro tenemos que ir evolucionando e iremos impresionando todavía mucho más con el tiempo claro que sí pues Juan te voy a dar la gracia por estar aquí con nosotros enhorabuena por ese logro que ha obtenido y que siga llenando más la vitrina si hay sitio bueno yo lo que quería Antonio es sobre todo felicitar a mis compañeros de Focal que han hecho o que están haciendo un trabajo increíble y animarlo a que sigan a que estemos ahí y que para el año que viene continuemos por lo menos que continuemos en el sitio en el que estamos que que no es poco que ya nos conozcan en España y yo en España sino ya en parte de Europa y en el resto del mundo que era impensable que la fotografía de acá de Itana hace unos cuantos años estuviese en el punto en el que está ahora mismo sí quizás antes de despedirnos Marruecos Marruecos también demarcado hombre Marruecos fue así de un punto de inflexión en mi en mi vida fotográfica digamos porque cuando yo empecé a ir a Marruecos hace ya son seis años estaba en un momento un poco decaído fotográficamente hablando y descubrí otra historia otras luces otros colores otra gente que fotografiar y me hizo pues no sé me abrió mi mente y mi visión fotográfica y a partir de ahora bueno desde entonces Marruecos está en mi corazón y seguiré estando siempre en mi corazón a ti te quieres mucho Marruecos pues la verdad que sí que me siento querido me siento querido y y bueno yo también los quiero a ellos y me siento allí como en mi casa como en tu casa bueno pues Juan muchas gracias por estar con nosotros seguimos hablando de fotografía vale gracias por estar con nosotros